Tengo miedo y también mucho cereal con nuestra querida amiga que nos va a platicar Oye, aparte de cereal, ¿tienen otras cosas? Sí, nosotros vendemos aparte waffles que pueden ser rellenos de Nutella o lechera o lo que ustedes quieran También vendemos, ¿cómo se llama eso? Malteadas, malteadas, se me olvidó Que pueden ser de como 10 sabores de helado distintos Y tenemos burritos de algodón de azúcar que vienen rellenos de helado con cereal O sea, diabéticos ni se acerquen Oye, y platícanos algo importantísimo, ¿cuál es la especialidad de la casa? Pues la verdad, la especialidad es los cereales, es lo que más piden, obviamente Así, pero debe haber algo así que no puede faltar cuando vienes a visitar por primera vez Pues yo creo que los waffles, o sea, el otro día justamente nos llegaron Nos llegó una familia que había venido como más lejos de Catepec Solamente a comer waffles aquí Pues vamos a probar waffles en su canal Ritmovisión ¡Gracias!